¿Cómo entender la cognición, el aprendizaje y la educación? El sector educativo necesita profesionales altamente competentes que puedan desarrollar efectivamente sus prácticas formativas, fortaleciendo así los conocimientos de sus estudiantes. Para lograrlo, es esencial implementar estrategias didácticas y pedagógicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como utilizar discursos pedagógicos enfocados en mejorar las actividades educativas. Además de contar con profesionales capacitados, el sector educativo debe priorizar la actualización constante de sus métodos y enfoques pedagógicos. Esto implica no solo el dominio de contenidos específicos, sino también la capacidad de adaptarse a las nuevas demandas de los estudiantes y las exigencias de un mundo en constante cambio. La integración de tecnologías digitales, el desarrollo de competencias socioemocionales y la personalización del aprendizaje son aspectos que requieren de educadores, que no solo transmitan conocimientos, sino que también actúen como facilitadores del desarrollo integral de los estudiantes. Por otro lado, es fundamental que las instituciones educativas fomenten una cultura de colaboración y reflexión continua entre sus docentes. Esto puede lograrse mediante la creación de espacios para la discusión pedagógica, la implementación de programas de formación continua y la promoción de una retroalimentación constructiva. Al fortalecer la comunicación y el trabajo en equipo, los educadores pueden compartir mejores prácticas, innovar en sus métodos de enseñanza y, en última instancia, contribuir al logro de una educación de mayor calidad y relevancia para los estudiantes.